Cuando estoy triste, con gran temor, cuando mi amor te cuero el dolor, viene a mi lado mi buen Señor, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, viene Jesús a darme su luz, cuando lo anhelo más. Cuando a mi lado veo falsedad, Cristo me brinda fiel su amistad, viena mi vida con su verdad, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, viene Jesús a darme su luz, cuando lo anhelo más. Si en el camino de vida estoy, ten fe me dice, glacia te da, fuerzas me infunden, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más. Viene Jesús a darme su luz, cuando lo anhelo más. Amén. Amén.